Bien, ya estamos aquí de regreso, muchas gracias por su atención, estamos en la mesa de los lunes, así sea 18 de marzo y sea puente y sea lo que sea, aquí están las tres mosqueteras, Carolina Rocha, bienvenida. ¿Cómo estás Julio? Bien, nos estamos mirando, mi garpañán de la comunicación, muy buenas tardes, yo me quedé muy contenta con mi espada, estamos con la espada de su espada, disfrutando la ciudad, disfrutando la verdad, tranquilita, yo hice 20 minutos de la ley, tranquilo, sin problema. Francisco Javier Gómez desde Guadalajara dice, si tendrá las invitadas que todos los lunes tienen debate, pídales que no se arrebaten la palabra. Ángel Cervantes de la Cuauhtémoc dice, tenemos la oportunidad de promover el cambio de nombre de la colonia expropiación petrolera en lugar de tabacalera, ahí donde está el monumento a la revolución, muy bien. Que es la Cuauhtémoc, ¿no? Sí, José Ambriz dice, Enrique Krause es el mesías del neoliberalismo, un intelectual orgánico de este sistema, cada clase social tiende a crear su grupo de intelectuales que les da como homogeneidad y conciencia en todos los terrenos, incluso AMLO está formando su grupo de intelectuales orgánicos. Órale, nos escribe desde Aguascalientes. Intelectuales orgánicos. Orgánicos. ¿Cómo vieron esto de Enrique Krause? Ya no supe hoy si sigue peleando, si ya sacó la banderita blanca. Muy fuerte. ¿Cómo lo vieron? Mira, ya le hizo, no quiero yo, yo soy muy perruna. Perruna. Ya le hizo como mi perra Mayita cuando se entregan, entonces ya levantó las manos y ya puso en un tuit que él también quiere mucho a López Obrador, de hecho, hasta lo apoya. Le dijo que lo apoya moralmente. Tú tenías por ahí el tuit, ¿verdad, Elisa? Bueno, lo que pasa es que está bien, está bien disentir. Se vale disentir, se vale la crítica y se vale además sostener que eres un crítico. Digo, no veo por qué el cambio radical de postura, pero no es lo mismo tener el águila enfrente, ¿verdad? No es lo mismo tener el águila enfrente, pero ahí te va. Yo creo que el tema, escuchándolo esta mañana, se ha ido mucho, de pronto, al menos en la defensa de Krause, la que estuvo haciendo ya desde los días pasados, se ha centrado mucho en el tema de la libertad de expresión y yo no creo que él ha tenido problemas para expresarse. Él, como bien recuerda, ha escrito textos en los que abiertamente se dice que está en contra del populismo y creo que siempre ha podido imprimir y todavía puede, esta mañana, estar en la radio y expresar sus ideas. Ha tenido un exceso de libertad de expresión. No, bueno, se ha expresado hasta con las fake news, lo han acusado hasta con las fake news. Pero lo han buscado. No tiene problema para expresarse. Yo creo que el tema se remite más bien a aquel dicho antiguo que tenía López Portillo, que era muy emblemático de la prensa, que decía, no pago para que me peguen. Y se refería a muchos medios que recibían esta publicidad del gobierno que se ha criticado, que recibe todavía, sí. Pero bueno, antes era con menor transparencia que ahora que hubo una reforma en la ley y demás y ya tienes que justificar por qué le das a revistas que quizás solamente lee una muy pequeña proporción de personas, reciben dinero que no equivaldría a su capacidad de penetración. Entonces, yo creo que ese es en el fondo el tema. Uno, que tiene que ver con el dinero que le das a los medios. Y dos, el tema del financiamiento. Ahorita me dices que no, Marcela, pero el financiamiento a las campañas. ¿Por qué? Porque si tú tienes a empresarios que están en toda su libertad de querer que no llegue un candidato que no coincide con sus principios, eso está muy bien, estamos en una democracia donde todo mundo es libre, pero hay una ley que dice que tienes que ir sumando el financiamiento político a los partidos. Entonces, si ese financiamiento era palpan, que de alguna manera, pues lo hayan registrado ahí en el INE, ¿no? Porque si se excedieron, hay multas. Y ese es el tema. Ese es el tema, ¿no? El tema de la creación de fábricas, de fake news, de noticias falsas, de noticias fabricadas, de agarrar verdades con medias verdades. Y lo que hemos vivido en las últimas elecciones, nadie lo puede ocultar. Y seguramente a ustedes, como a quienes nos escuchan en estos momentos, les llegó en algún momento este tipo de información y de que le han querido pegar a Andrés Manuel López Obrador y de que enviaban una cantidad de memes, de videos y de información calumniosa, difamadora, falsa o de todo tipo, no me digan que no nos llegaba esa información. Entonces, existen estas fábricas de información falsa, que además me parece muy delicado para el tema de la comunicación entre todos. Pero lo que está surgiendo ahorita es que a partir de un reportaje que le llaman Operación Berlín, se da a conocer que empresas, que también sabíamos y no es nada nuevo, de grupos que no simpatizan con Andrés Manuel López Obrador, financiaron este tipo de fábricas de noticias engañosas. Lo cual me parece muy delicado, muy grave. Y bueno, dentro de este grupo se está mencionando a Enrique Krause. Yo creo que lo que salió el viernes fue una cosa, esta investigación Operación Berlín, en donde faltaban elementos. La de Eje Central. Yo sí creo que la de Eje Central y lo que Tatiana Cloutier publicó en su libro, creo que hacía falta más elementos de prueba, digámoslo así, ante la reacción de Enrique Krause y compañía. El día de hoy se dan otras pruebas que la verdad, lo que publicó en el portal, y lo que escribió Ricardo Sevilla en el portal de Carmen Aristegui, y lo que dijo hoy aquí en un grupo Radio Centro y en el programa de Carmen Aristegui, es muy delicado. Marcela. Mira, yo creo que sin duda el tema de las campañas negras, las campañas en contra de Andrés Manuel en los últimos 18 años, bueno, pues es evidente, siempre ha sido así. Pero yo creo que más bien el tema de Krause es un tema de que están hablando de lavado de dinero. Es decir, no tan solo es el tema de la noticia falsa y del tema de la operación Berlín y de esto, sino que parece que estaban diciendo había una versión no confirmada, o no sabemos si es fake news, de que parte de las empresas y parte del dinero y parte de lo que se hizo fue también como para estar en una operación de blanqueo. Claro, a estas alturas lo preocupante es que corran versiones, como suele ocurrir en esta época de la 4T, corren muchas versiones y no hay algo certero, no hay las suficientes pruebas. Hablas de un libro de Tatiana Cloutier en donde ella pues maneja esto. Y hace un relato. Hace un relato de esto que después resulta que fue cierto. Es decir, ahí hay un tema de timing que me parece un poco extraño que se liga el tema de un libro con el actuar de un académico, un intelectual como es Enrique Krause. Sí, podemos o no estar de acuerdo en lo que él sostiene, pero lo que sí es evidente es que sí hay un tema de señalamiento importante y no sé en dónde vaya a terminar esto. Es decir, a mí lo que me preocupa es esta división, esta división que se está orquestando, organizando y alimentando desde el gobierno entre si es Fifi, si eres Chairo, si eres sí, si eres no. Yo creo que todo esto no ayuda independientemente de la actitud de Enrique. Ahora habrá que ver qué va a suceder. Si efectivamente es cierto eso del tema del lavado de dinero. Pero ahí metió el tema, te voy a decir quién, Santiago Nieto, que es particularmente protagónico y yo creo que... Eres el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es muy delicada. Es que se le quita desde hace ya administración pasada querer juzgar antes de probar. Entonces tienes ese ingrediente ahí, pero eso no es cusa de todas maneras. No, hombre, claro que no. Que exista este supuesto grupo que quiso descarrilar las aspiraciones de López Obrador y que además... O que quiso influir en el voto, ¿no? Exacto, quiso influir en el voto y yo ahorita antes de que entráramos a discutir aquí ya al aire decía es que en cierta medida son falsos demócratas. Tienen pánico al populismo, tienen pánico a las dictaduras, pero al mismo tiempo no les gusta el voto popular, es decir, el voto que ellos consideran que no es tan informado y lo quieren influir como si fuéramos una nación de gente bruta y la verdad es que no lo somos. En una democracia, el voto de... Por ejemplo, mi voto, que tuve la oportunidad en una universidad, bueno, pues mi voto equivale exactamente a lo mismo de quien vive en la montaña y esa es la democracia porque todos somos capaces de distinguir cómo nos va bien o cómo nos va mal, cómo el Estado nos sirve o no nos sirve. El voto contra la democracia es la creación de estas fake news. Sí, yo ahí consigo al 100%. Son engañosas con toda intención. Pero sucede en todas partes. Sí, sucede en todas partes, pero me parece muy grave y lo que a mí, además me sorprendió mucho ahora con los testimonios, los whatsapps que sacan y publican como muestra de que así sucedió este señor Sevilla, digo, independiente de hablar del tema de, híjole, son conversaciones privadas y todo y se dan a conocer, es muy fuerte todo, pero lo que ahí se expone, de pronto uno se va acordando de ciertos momentos durante la campaña y va machando toda la información, va concordando y entonces de pronto uno dice, sí, cuando creamos lo del tema de tratar de ligarlo con Rusia y entonces claramente, y ves ahí el mensaje en donde están tratados de ligar y la forma de ligarlo era con la publicación que hace... La coyuntura de Trump, que las investigaciones en torno a Trump, Sí, a la trama rusa. Cómo usó exactamente, cómo los rusos pudieron ayudar a la campaña de Trump. Y entonces esa transferencia la pasan a México y la verdad es que hay sido vivo el equipo de López Obrador. No, pero no fue lo que se me vino a la mente, lo que se me vino a la mente fue cuando dicen en estas pruebas que presentan hoy que uno de los vínculos era este amigo de jurídicas de la UNAM, John Ackerman en RT Internacional. Y yo me acuerdo, y que además... Ah, sí, claro que sí. Y que además... Hasta dijeron que hasta Tatiana también era... O sea, lo estamos viendo desde esos mensajes de WhatsApp con este grupo de Operación Berlín y después recuerdo cuando empezó la guerra en redes y responde John Ackerman y se da un pleito entre León Krause y John Ackerman porque León Krause retoma este tema de operación de Rusia. En varias columnas de León Krause diciendo que iba a haber intervención rusa en México. Va siendo lógico esta información que se presentó hoy con muchas cosas o los textos en el New York Times de Enrique Krause que vienen desde aquí, lo que mencionabas, mencionabas Carolina. Entonces, esto es muy delicado. La duda es cómo termina. O sea, la duda es a mí ya no me digas cómo empezó. Ya sabemos cómo empezó. Yo quiero saber cómo va a terminar esto. Es que yo creo que ahí sí deberíamos de apegarnos a la ley. Mira, hasta donde yo sé, las fake news son atroces, tienen un resultado espantoso. Pero no son ilegales. Pero no son ilegales. Es decir, uno es responsable de la información que ve. Dos, en la democracia, la gente puede estar de acuerdo o no de acuerdo con tal gobierno o no tal gobierno. Es decir, sí puedes tener empresarios que no quieren que Vengano llegue o puedes tener grupos pro derechos humanos que no les gusta que llegue la derecha. En fin, nos distinguimos por nuestras ideas. Eso está muy bien. El asunto, yo creo, tiene que ver con el financiamiento. Si es que hubo un financiamiento. Y dos, decía este muchacho en la entrevista de hoy con Carmen Aristegui, dijo que la fundación... ¿Pero dónde trabajaba Ricardo Sevilla? Trabajaba supuestamente como proveedor de Coppel. Y dos, después dijo que la fundación Coppel era la que supuestamente le pagaba los servicios. Es decir, una fundación está exenta de impuestos. Y eso también puede ser ilegal. ¿Pero presentó las pruebas? Sí, presentó los recibos de que era proveedor. Recibos, en ese caso recibos concretos. Que pagaron varios meses. Que él tenía la oportunidad de subir sus datos fiscales a la página. Sí, estaba ahí sus facturas. Pero miren, ahí es una historia larguísima porque es la historia de la relación entre los empresarios y el poder político. Una relación suave para beneficio de ellos durante toda la etapa del PRI. Rota en su momento cuando la expropiación bancaria, en la cual surgen además los bárbaros del norte, la escisión de un panismo en la que entran muchos de los personajes de ahora. Barrio Terrazas, Ernesto Rufo Coppel, Fox y todo eso. Y luego llegamos al momento en el cual estos empresarios, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes José Luis Barraza González? Estuvo en el Coparmex. Chihuahua, ¿no? Sí, era empresario de Ciudad Delicias, Chihuahua. De ahí saltó a ser el dirigente de Coparmex. Como muchos de esos nombres que pasan fugazmente porque los verdaderos dueños del dinero no se meten a dirigir los órganos empresariales. Pero ponen un agente, claro. Así es. Y él Barraza se prestó en Coparmex en 2006 para la campaña sucia contra López Obrero. Y luego fue presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico. Se quedó con la riqueza de Aeroméxico. ¿Y quién era el director de Aeroméxico? Él estaba en el Consejo de Administración, pero ¿quién dirigía Aeroméxico en ese entonces? No sé si con esa. Yo creo que con esa ya es más reciente. Sí, perdón. Yo abonando a tu punto nada más, sí tenemos un antecedente en el año 2006 del Tribunal Federal Electoral que dice que los empresarios... Que no podían. El Consejo Coordinador Empresarial se metió de manera irregular a la elección y que violó la ley. ¿Pero qué pasó? Simplemente el tribunal dijo que no pesaba suficiente. Eso ya fue. Es decir, se metió esteroides, hizo trampita, pero no le quitó la medalla. Pero si haces trampa, pero no pasó. Pues no pasó con lo de las firmas también. Pero tenemos el antecedente. El tema de las firmas. Tienes las firmas, haces trampa, pero eres candidata. Pero fíjense lo que está pasando. Y ahora vas a hacer un nuevo partido. A pesar de todo lo que hiciste. A pesar de todo. A pesar de todo. Que es el caso de Margarita Zavala y libre. Además, resuelve en relación a esa publicidad en radio y televisión en aquel 2006. Y recuerden que ahora en esta hacen un spot con niños simulando a cada uno de los cadernos. Mexicanos primero. Mexicanos primero. Y en donde estaban también algunos de los empresarios que no están de acuerdo con Andrés Manuel. Y vuelven a hacer eso. Pero ahora también lo hacen en cine y en redes que no está regulado. Claro. Porque solo es radio y televisión. Y tienes que chotártelos ahí en las películas. Entonces ahí estábamos queriendo ver la película, ¿verdad? En estos duopolios. Entonces salía. Bueno, es evidente. Es evidente que existió una campaña sistemática en contra de Andrés Manuel López Obrador desde el 2006. Transó, huyó y lo pescaron. Porque ahora los está pescando. Es el punto barra. Bueno, ahorita que regresemos nada más. Si hacer una distinción, un análisis en todo esto que tiene que ver con lo que hemos platicado, que es el tema del documental por una parte de populismo en América Latina. Por otro lado, lo de Operación Berlín y las reacciones que ha tenido distintas y diferenciadas el propio presidente de la República. ¿Y por qué decimos que en algún momento, bueno, no, en algún momento, siempre lo más importante es el Estado de Derecho y lo que dice la ley e irnos por ahí? Porque ha habido bandazos de todas partes, ¿eh? Del Ejecutivo, de los empresarios, de... Es que pareciera que como que nos queremos pelear, pero después no nos queremos pelear. O con quién te quieres pelear y nada más quieres mandar un mensaje. Es decir, estar mandando mensajes sistemáticamente con una ambigüedad a manos, ¿sabes? Mejor hay que aplicar la ley, ¿no? Es que hay una ruta legal y luego hay otra que es la ruta de la que dependemos los periodistas. Y también el presidente dice la ruta moral. Entonces, se queda en jaque la credibilidad de Enrique Krause. ¿Por qué? Porque un historiador, que todavía tienen que probar que él sí encabezaba este grupo berlín. Yo pensaba que tenía que probar que era historiador. Pero sí, yo pensé que íbamos a decir eso. Es que eso es lo que te quiero decir. ¿En dónde te quedas en tu credibilidad cuando eres un historiador de renombre que le da por las fake news como una forma de actuar? Oye, entonces me haces fake history. Me contaste la historia como se te dio la gana. Yo creo que en el fondo también hay unas consecuencias sobre la reputación. Y qué bueno, ¿eh? Porque los periodistas, a diferencia de los youtubers que entrevistaban, el día de hoy, sí tenemos una reputación que cuidar. Y eso es lo que nos valida. De Julio Astillero, a ver, está ventaneando Elisa. En este fin de semana hubo pleito en la arena. Tú hablas de nuestras espadas desenvainadas, no te quiero decir. Primero te diste agarrón con Tatiana Cloutier. Luego pasamos con Joaquín López Lóriga, que andaba queriéndote ventanear. Ah, por lo de una foto, ¿no? Una foto que subiste. Entonces, por favor, explícanos. Sí, ilústranos el día de hoy, 18 de marzo, día de hoy. Hoy, 18 de marzo. Y con las fotos en general, porque fue... Evidencias, evidencias. Evidencias. Estabas con el ruso, ¿eh? Con el agente ruso. Con el agente. Estabas también con el pigmento, ¿no? Con Ackerman. Es que hace como cuatro años, en una de esas explosiones de ciudadanía, este, que casi, no, 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 espero no se vuelvan a repetir, este, participé en la organización de algo que se llamó Congreso Popular. Ajá. Y entonces nos tomamos una fotografía, John Ackerman, Paco Ignacio Taibo, Epigmenio Ibarra, el monocordio Fernando Rivera Carrera. Ah, lo queremos, Fernando, le mandamos un beso. Irma Réndira Sandoval y yo. Hace cuatro años. Hace cuatro años. ¿Esa fue de hace cuatro? Sí, sí. ¿Y por qué la sube Joaquín Espesoriga como si fuera de ayer? Porque como López Obrador declaró, tañendo la... La varita. No, no, la campana del Palacio Nacional casi, declaró la abolición de la política neoliberal. Claro, la verdadera abolición se dio entre sangre, fuego, matanzas, guerra y demás, la abolición de la esclavitud y de la abolición de la dependencia respecto a España, pero López Obrador la declaró aquí. Y entonces, no sé en qué sentido o con qué sentido del humor, López Dóriga puso en su tuit que estábamos ahí los dolientes. Sí, no eran los sí los dolientes. Y además, ¿por qué dolientes son ustedes? O sea, ¿de dónde serían neoliberales para andarle llorando al... Claro, pero quién sabe... ¿Pero es como neoliberal? O sea, te puso... Pues sí, porque si es doliente, el duelo sería de julio. Claro, que estuviéramos llorando porque se acababa de abolir el neoliberalismo. Debió poner aplaudidores en todo caso si quería molestar. ¿Y esto fue cuándo? ¿El fin de semana? Este fin de semana, sí. Entonces, ¿quién sabe qué más cosas puso? No tenemos nada que hacer. Y una de esas me agarró ya con ganas de cerrar el asunto y ya le puse... Porque puso autocrítica. Le dije, bueno, autocrítica es lo que no has practicado a lo largo de una carrera periodística que requiere mucho análisis, pero si no pudieras hacerlo porque estuvieras muy doliente, podrías hacerlo ayudándote de la vigorosa y extensa crítica social que hay respecto de tu tarea periodística. Pero si te das cuenta como si hay un ambiente de polarización y hay un ambiente de agravio y hay un ambiente de buenos y malos y hay un ambiente de purificar y hay un ambiente de moral. Y esto no ayuda porque además estás dividiendo a los mexicanos. Pero yo creo que hay algo muy importante. Se abrió una cajita de Pandora que tenemos que atender. ¿Qué es? Y yo creo que es muy importante además dejar claro cuando uno hace periodismo porque pues cuesta mucho trabajo... Pero cuando uno hace periodismo versus qué. Opinión. Cuando son relaciones públicas, cuando editorializan o cuando te pagan para escribir algo o tú le pagas a la gente para escribir algo. Eso me parece que no es periodismo y eso sí se está poniendo de manifiesto con algunas plumas que se dicen periodistas y no son, que se dicen intelectuales y ejercen como periodistas y no son. Y pues muchos periodistas en México que hay muy buenos y muchos jóvenes que están ahorita estudiando y que están haciendo cosas interesantes en periodismo de investigación y en otras áreas que la verdad... Pues cuando ven esto dicen, oye, ¿no? Uno aquí trabajando y haciendo buen periodismo y por otro lado... Lo que pasa es que es como el círculo rojo, ¿no? Lo que yo había dicho. Hay un círculo rojo. Es que yo creo que con las redes explotó de pronto un grupo de periodistas que dejaron un poquito de lado el periodismo para hacer mercenarismo. Relaciones públicas. No, mercenarismo, porque sus sitios estaban financiados públicamente por instituciones que iban desde Pemex hasta el Instituto de la Mujer y demás. Entonces, tú tienes un grave conflicto de interés como periodista cuando estás recibiendo de un lado el dinero, ahí regreso a lo que yo decía de López Portillo. No te pego para... digo, no te pago para que me... Pues tendrías que revisar todas las revistas y todos los blogs. Exacto. Como para ver la publicidad. Por ejemplo, que no lee nadie... Yo siempre me he preguntado, bueno, ¿quién lee el blog de Ricardo Alemán? La verdad es que no tengo la más remota idea. O sea, justifica, por ende, que reciba todo este dinero público. Yo honestamente no estoy segura. Si recibió muchos millones su portal. Entonces, si yo mañana, le comentaba a Elise, le decía ya muerte de risa, yo sería la más feliz que me hablara, voy a decir una marca, Sabritas, y me dijeras un anuncio. Bueno, sería feliz. ¿Te imaginas el dineral? Pero luego como reportera... ¿Quién sabe cómo está de Sabritas? No sé, pero te invento. Yo no estaría... Pero mira, ¿qué pasa luego si tengo que hacer un reportaje sobre obesidad? Claro. Después de que Sabritas me llena de dinerote. Entonces voy a decir, ay, todo engorda menos las papas fritas. Claro. O los productos de Sabritas. Oye, entonces ya no estoy haciendo periodismo, estoy encubriendo a quién me dan. Sí, pero entonces estamos hablando de un tema de ética. No, 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 de realidad económica. Mira, en muchos casos la gente escuchaba en los programas de radio a los conductores que eran súper críticos, según ellos, en ciertos aspectos, y llegaba el gobernador fulanito a ser entrevistado y eran una sedita. No le hacían ninguna pregunta incómoda. El señor llegaba a decir lo que quisiera, porque tenían convenios de publicidad con el gobierno fulanito, mangano y parengano, y obviamente le decían al conductor, pues, que tenía que entrevistar suavemente a quien le daba tantos contratos de publicidad. Julio, o peor aún, o peor aún, no solo es que tuvieran que, este, suavemente, porque sí hay un tema también ya de ilegalidad, porque la ley es muy clara, tú no puedes hacer periodismo o disfrazar el periodismo con la información, con temas pagados, con publicidad, o sea, ese sí es un tema en la ley, y muchas veces no solo era, sean suavecitos, sino en paquete, los periodistas o empresas muy grandes venden cosas a políticos. El plan francés de Televisa con Alejandro Quintero. Entonces, eso es ilegal, eso no se puede, y eso además demerita la labor de muchos periodistas que sí hacen periodismo, bueno, o que sí hacemos, o sea, que nos cuesta mucho trabajo, y no se vale. Entonces, esa es la parte que yo creo que se está exponiendo y se está debatiendo, y hay que ser muy cuidadosos. Pero eso de que se esté exponiendo siempre sabemos que ha existido. Es decir, ahorita medios se hace un periodo más público, ¿no? Pero están presentando pruebas, billetes, conociendo cuantos, y con la lista. Pero eso es a partir de que la 4T, o a partir de la llegada de López Obrador, que dice que le va a cerrar la llave a los medios, que ya no va a haber ese dinero de publicidad, y es entonces cuando efectivamente se abre esa caja de Pandora de decir, mira lo que le pagábamos a esta lista de periodistas, mira lo que se le pagaba a estas publicaciones, que sigue siendo, pues, dinero del erario público. Y yo entiendo que hay publicaciones, hay medios que viven de la publicidad, pero yo creo que además eso se tiene que hacer muy clara y transparente, y ponerse en el lugar adecuado, y eso es lo que dice la ley. O sea, si es una publicidad y tú recibes publicidad del gobierno, que el gobierno lo pones como publicidad del gobierno de Tamaulipas, y que esa publicidad además no afecte tu posición. Tus contenidos informativos. Y tus contenidos informativos. Ese es el tema, y creo que eso es lo que se está evidenciando, y eso es lo que está marcando además esta, por lo menos esta pugna, entre algunas personas que dicen, ya no estamos dispuestos a seguir, pues callando algunas cosas que sí se hicieron, como lo que sucedió con este señor el día de hoy, en donde dice, pues la verdad es que sí lo hicimos, y aquí están las pruebas. Y entonces lo que el viernes era suposiciones, hoy ya hay documentos. La duda es por qué lo hizo. Dice que tiene una carga moral, que lo deja dormir, porque tiene dos hijas y que tiene mucha culpa. Pero ahora fíjate, yo lo que quiero es rescatar el día de hoy, que me pareció muy importante en la mañanera, aparte de que López Obrador dijo que respeta mucho a Enrique Krause, y yo respeto, y luego va. Pero bueno. Sí, yo respeto. Y luego, ahí te voy. Pero bueno, luego de eso, dijo algo que es bien interesante. Dijo, no más dinero a la prensa, o sea, a escritores, a plumas, a historiadores. Es decir, no puedes mezclar la opinión con el dinero. O sea, no podemos mezclar el poder político con el poder económico. Pues eso debería ser. Pues no pagarlo. Es decir, a mí me encanta leer editoriales, donde el pensamiento puede ser muy crítico, pero no sentir que hay una caja registradora detrás de ese pensamiento. Yo creo que los mexicanos no todos pensamos igual, y merecemos, por ende, tener comentócratas, o sea, quienes sí hacen opinión, pues de todos los sabores y de todos los colores. Entonces, pero que no tengas la sensación de que ahí hubo una cajita registradora, o como comentábamos antes de entrar aquí al aire, que llegaban momentos donde tú leías, por ejemplo, columnas, o estos que llaman trascendidos. Ah, claro. Y que los veías idénticos en cuatro periódicos. Claro. Idénticos, copiados. Entonces decías. Idénticos. Pero todavía, ¿eh? Registró la caja. Pero no sabemos si se estaba registrada la caja. Oye, pero parece que se está registrada. Me parece, si no sabemos, me parece un poco audaz. Otra cosa, otra cosa. Tienes razón, usted es audaz. Sí, sí, sí. A ver, me parece audaz decir que porque. ¿Qué cosa es la entrada que todos escriban igual, no? Pero espera, pero eso también puede ser un tema de relación pública o de labor. Sí, ¿de parte de quién? A ver, pero voy a poner otro ejemplo. De los doseros. Ah, no. No, no, o de los encargados del Departamento de Comunicación Social, de tal o cual dependencia. Eso está muy bien. Que empiezan a aventar, ¿no? Pero pongo otro tema. Sí, que eso se ve, ¿no? Que tengan el mismo párrafo todos. A ver, bueno. Que sea, corrígelo. A ver, el famoso, el famoso nado sincronizado. Que de pronto uno ve en las redes sociales con los bots, con los troles, o en los periódicos, con los anuncios. Un día antes de, o dos del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, yo me acuerdo que vi, y de pronto la misma foto del gobernador del Estado de México con una señora, con las tarjetas rosas y el reportaje. Sí, sí, sí. Nos encantó tu carita que acabas de poner. En cinco diarios nacionales. O sea, es que la movió. Dices, ¿eso qué es? ¿Es un anuncio o es una nota? Es una nota. Pero no lo dicen, lo ponen como una noticia, eso es lo que ya. Y que eso no influya luego en el manejo informativo respecto al gobierno del Estado de México. Que junto a esa parte con un recuadro que diga inserción pagada o como sea, haya una crítica. Que yo lo dije en algún momento aquí en esta mesa, Julio, y yo espero no ser discriminadora con las exoservidoras, yo les llamé los textos servidores. Entonces, es gente que recibe dinero por escribir tal o cual cosa. O también esa vergüenza de tener columnistas en diarios, bueno, en cualquier diario, que les escriben sus columnas. No, de lo cual está lleno y lo sabemos nosotros. Por favor, entonces. Bien lo sabemos nosotros. Luego hasta que parecen las columnas. Pues sí. Tienen todas el mismo costo por pipa. Trasladar una pipa de Pemex por tierra cuesta 14 veces más. Como lo leí en 55 columnas ya. A mí me han ofrecido el servicio y me dicen, oye, mira, ya más. ¿Te escriben tu columna? Sí, sí, sí. Me dicen, mira, y fulanito de tal le ha escrito a fulano, sultano, mangano y perengano. O sea, casi como portafolio. Ay, ya no me han ofrecido eso. Ay, ni tampoco, qué desgracia. Sí, entonces yo creo que aquí se está, se está abriendo una cajita muy interesante. Qué bueno. Qué bueno que se abra. Es bueno. Qué bueno que se descubra. Pero yo insisto en cómo termina todo. Y hay que ser muy cuidadosos de no luchar. Cómo termina todo, claro. Y tener, actuar conforme a derecho, como yo siempre digo que dicen los abogados. Sin probar. Santiago Nieto, cuidado. A ver, y por eso yo critiqué a Andrés Manuel la forma en que anunció este tema de lo del documental, porque estaba violando el debido proceso, porque estaban dando datos que no se deben dar. No, bueno, claro. No hay una investigación. Si acaso tendrían que haber dicho está la investigación y esta denuncia de por medio, pero no decir nombres, datos, porque eso corresponde resolver a las instituciones a los que ellos llevaron esa denuncia. Aquí la duda. Perdón, aquí la duda que surge es. Perdón, linchamiento. Perdón. Es que aquí lo que es. ¿Y la impunidad? Una de las dudas que surge es. El hoy presidente López Obrador, siendo ya presidente electo, manejó un discurso de no mirar al pasado, de perdón, de reconciliación, de sumar. Y yo no he visto otra cosa que no sea dividir, señalar, hostigar, calificar, descalificar, en un atril mañanero todos los días. Es decir, eso no puede ser, porque entonces, ¿dónde quedó esa promesa de ya está todo perdonado, pero no olvidado? Está perfecto. ¿Qué significa el no olvidado? Que te lo voy a hacer. Ya le hacen las caritas a Julio y nosotros, wiri, wiri. El domingo, el presidente López Obrador declaró formalmente abolida la política neoliberal y su modelo económico de pillaje y de entreguismo. Un día antes estuvo en Morelos, donde fue padrino del bautizo de la hija de uno de los hombres más ricos del país. Está al final de la lista de los 100 más ricos, pero en ese lugar está Miguel Rincón Arredondo. Empresario maderero y empresario productor de papel. ¿Qué les parece ese padrinazgo? Yo, una frase muy sencilla. Si no quieres que se hable de compadrasbos en la cuarta transformación, no te hagas compadre de nadie. Si quieres decir que eres diferente, actúa diferente. Esa manera perversa de juntar el poder económico con el poder político ha sido la marca de nuestro país, como tú muy bien decías. Porque yo no recuerdo a López Obrador en el rincon antes o sí. Pues quién sabe, pero podría evitarse. Es más, debería de sacar un desplegado en la mañanera. Aquí no se admiten ni a hijados, ni voy a ser testigo de matrimonio, de nada. Porque no quiero tener un conflicto de interés y no quiero que se hable de compadrasbos. Más, cuando te estás ligando a alguien que tiene mucho poder económico, que también por lo que podemos ver... Y con Norberto Rivera al lado. Sí, Norberto Rivera ha cuestionado brutalmente. Sí, pero la relación de López Obrador siempre ha sido buena con Norberto Rivera. Plaza Mariana. Correcto, esto no es algo que nos llame la atención. Lo que llama la atención es, más allá del análisis que se haga, es la congruencia. Nada más ser congruente. Pero también ha sido muy buena con el empresario, pero volvemos a lo mismo, es hacer lo mismo que se hacía en el prianato. Hacer exactamente... Entonces no ha muerto el López Obrador. Y no solamente... Exacto, y no solamente hacer lo mismo, sino tú estás denostando, señalando a los neoliberales, a los conservadores, a los fifís, en esas palabras, en las mañaneras, en esta exposición amplísima que tiene Andrés Manuel, para después tomarte una foto con los neoliberales, conservadores, fifís. O sea, es muy complicado. O ya no entendimos. O sea, tendría que hacernos una lista exacta de quiénes son esos neoliberales y cuando ya los perdona, porque luego va a un evento y entonces ya es amigo de la rea, ¿cuándo les da el perdón? O sea, nos están volviendo locos. Alguien nos debería de descifrar. Sí, ya, por favor, denos una lista y vamos a entender. Alguien nos debería de descifrar ese código, ese código extraño, porque es un código muy extraño, es un código confuso, porque parece que es... Pero también es perverso, y es perverso, porque entonces tú señalas a unos y salvas a otros y a esos que señalas se quedan, o sea, como decía el filósofo, la difamación difama, ¿eh? No, la mancha queda. O sea, difama que algo quedará. Totalmente. Pero miren, además es muy peculiar porque Miguel Rincón Arredondo forma parte del Consejo Asesor de Empresarios para el propio López Obrador, que van a definir, pues, inversiones y muchas cosas. Hay personajes que siendo de la élite con una fortuna enorme, no son de los grandes, grandes millonarios tan famosos como es este caso de Miguel Rincón y de Daniel Chávez Morán, del grupo Vidanta, que es de todos estos... Correcto. Desarrollo de los Mayans Palace y todo eso. Y de los hoteles. Sí. Y que además ahora van a ser los inversionistas en el Tren Maya. En la 4T. En el desarrollo de por allá. Entonces ya se juntan. En la 4T. Ya se junta el ingrediente de la sospecha. ¡Qué terrible! Entonces un empresario maderero como Miguel Rincón Arredondo y uno de los planes de López Obrador es el desarrollo maderero en el sureste del país, la siembra, plantar árboles y todo, dices, ¿por dónde va el tío? Es que si camina como ganso, tiene plumas de ganso, y grasna como ganso. Me canso ganso. Me canso ganso. Esa es la coquisa. Oye, y además me entero aquí en el programa de Julio Astillero hace unos momentos antes de entrar al aire que son co-compadres, ¿no? Pues sí. Andrés Manuel y Humberto Moreira con este señor. Correcto. Porque ambos han sido compadres en distintos momentos del empresario. Pero ahí sí, ahí sí tienes razón Carolina cuando dice, efectivamente, pues si estamos en un tema que va a ser diferente, que es un cambio de régimen, que es un cambio completa y absolutamente de fondo, de raíz, pues no tendrías por qué ser ni compadre, ni testigo de bodas, ni nada que pudiera, pues, tener una sombra de sospecha. Porque además ya tuvo la experiencia con César Yáñez en Puebla. Correcto. De cómo lo llevaron a una boda que era totalmente fifí y no hubo ningún asunto. Y yo estoy de acuerdo que sean amigos, que hacen amigos de... ¿De Miguel Rincón? No, no, y de... De Norberto. De Norberto Rivera. Sí. Pero después de todo lo que ha salido sobre el tema de la Iglesia Católica, después de las denuncias que hay en Estados Unidos y cuando aquí en México todavía falta... Y el retiro que le hicieron. Camino por recorrer con el tema del apederaste, de los abusos sexuales a menores y del encubrimiento que se ha dado desde la Iglesia a nivel internacional y en México, y en México... Esa es otra caja de Pandora. Es una caja de Pandora que no se ha abierto completamente porque todo se ha canalizado sobre todo a un caso particular y otros por ahí. Pero la verdad es que... Y después de tener conocimiento de todo ello... Híjole. Te sacas la foto con la Iglesia. Fíjate la relación de cosas. Humberto Moreira hace compadre a Miguel Rincón. Miguel Rincón es ahora compadre de López Obrador. Los votos que se dieron para aprobar esto de la revocación de mandato fueron del... Del grupo de Moreira. Del grupo de Moreira. De Rubén Moreira. Que están peleados entre los Moreira, pero finalmente tienen proyectos compartidos. Y para acabar de cerrar este asunto, la dupla, la acompañante de Amlito, el gobernador de Campeche que quiere ser el presidente del PRI, la segunda... Alejandro Moreno. Alejandro Moreno. Es Amlito. Amlito. Sí, sí. Por eso Amlito. Es Amlito, pero le dicen Amlito porque es del arreglo para llevarlo a él. Ya me la están poniendo bien campechanos. Oye, y la segunda, o sea, quien acompaña a Amlito, Alejandro Moreno, es Carolina Villano, que es la esposa... La esposa de Moreira. De Moreira. Entonces dices, bueno... Entonces aquí sería la trama Moreira. No, la gran conclusión es... El prior... Para... Para... Para citar... Morena. Para citar al célebre es si comen del mismo plato. ¿Te acuerdas la expresión de Andrés Manuel López Obrador? Tan bien que iban ustedes. No comemos de nuevo. Es tan bien que iba todo. Si están comiendo del mismo plato, todos van a la misma fiesta, se reúnen con Burundanga, todos están juntos. Mira... Sí, yo creo que eso... Ojalá y lo cambiaran. Es una decepción. Qué tristeza. Es una decepción porque dices, bueno, está bien que tengas tus amigos y está bien, ¿no? Que tengas tus... Tu pasado prista... Lo que no puede ser es este discurso que dice una cosa y los hechos dicen otra. Tienes que tener una congruencia. Y que no se descalifique en esas conferencias que no se digan nombres si están en un proceso, si van a ir a un proceso. Yo creo que es correcto que el Ejecutivo Federal, en este caso incluyendo a quienes lo conforman, como la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto, realicen estas denuncias y los órganos correspondientes y vayan informando conforme la ley se los permita. Eso me parece muy bien. Pero querer dar nombres y lanzar, más bien parece que entonces a lo mejor nada más es un mediático y los van a encubrir porque ya violaron el debido proceso y entonces ya no va a pasar nada con ellos. Es una situación... Pero es muy perverso eso que dices. Muy confusa y yo creo que debe de tenerse mucho cuidado. También en el tema de Krause, pues lo que está sucediendo es que ya empezaron a surgir algunas pruebas que creo que eso es lo importante también, no únicamente denunciar sin ellas, ¿verdad? Pero bueno, también tristemente, por lo menos de la mano derecha de Enrique Krause está ya Fernando... Que ya lo negó casi, ya dijo que en el dos mil dieciséis lo echó por fuera de Letras Libres que es su amigo que se ha hecho un café pero el relato de Ricardo Sevilla es puntual. Los textos que presenta hoy con el hombre que ha sido la mano derecha de Enrique Krause digo no, hay que hacer cuidado. Ahora nada más falta que nos enteremos quién es la mano que mueve a Ricardo. Pues sí. Cuidado, a lo mejor ahí también hay una parte de la historia que no conocemos. Sí, que saldrá inevitablemente y se conocerá pero por lo pronto esa es la caja de Pandora. Pues ese es el punto. Pues cerramos ya, muchas gracias. Te quedaste con ganas de decir algo. No, nada más me quedo en la depresión con ganas de un taco de cochinita si me da permiso doña Jesúsa Rodríguez y piensa que no estoy acabando con la gran tenor titlán. Qué declaración. Ay, qué cosa. de nana de carnita. De nana, nenefil. Porque de lengua diario nos lo comemos. De lengua el taco. Y de buche, y de buche. Sí, porque de lengua para eso ya tenemos. Sí, ya tenemos suficiente. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Gracias, Elisa. Gracias, Julio. Gracias, Carolina. Buenas tardes. Gracias, Marcela. Gracias, Julio. Te quedaste pensando así como que... Me quedé pensando, ¿verdad? Es 18 de marzo. Gracias, Julio.